Arriba las manos. Esto es una expropiación. Y me quedo con las sanciones de ustedes. Bueno, tampoco para tanto. Hay mucha gente entre preocupada y asustada con la decisión del gobierno de quedarse con la empresa Vicentín. Una agroexportadora enorme. De un lado los que dicen que es un rescate. Del otro los que dicen que vienen por todo. O vuelven por todo. Planta Aguarena, expropiese. Planta Lara, expropiese. Planta de Electrosoldado Valencia, expropiese. Expropiese, señor alcalde. Pero lo que importa son los datos. Voy a poner aquí, expropiese. Vicentín, expropiese. Estamos mandando al Congreso Nacional una ley de expropiación del grupo Vicentín. Esta es la Argentina del rescate con ideología. Al mejor estilo, Inspector Gadget, Alberto Fernández decidió ir al rescate de la empresa Vicentín con algunos trucos que ya conocíamos. Es que es muy difícil no ver en la sombra de la estatización de Vicentín a otros experimentos como aerolíneas argentinas, YPF, SICONE, etc. Pero momento, antes de avanzar, conozcamos al objeto de deseo. Vicentín. Orgullosos de dónde venimos. La compañía de capitales nacionales nació de la mano de tres hermanos, Máximo, Pedro y Roberto Vicentín. Fue en la década del 20 del siglo pasado. Cuenta con participación accionaria en 20 empresas, en Argentina, en Brasil, Uruguay, Paraguay y España. Es la sexta agroexportadora del país. Las otras cinco son internacionales. Es decir, que es la más grande de capitales argentinos. Y es además la principal empresa de molienda de granos de toda la Argentina. La molienda de oleaginosas representa el 85% de todos los ingresos de Vicentín. El restante se distribuye entre biocombustibles y otros. Y en los últimos años, lejos de mostrar una situación de fragilidad, declaró un incremento del 42% de la venta al exterior de granos, legumbres, harinas y aceites. Según cifras del Ministerio de Agricultura. Sin embargo, lo que era la gallina de los huevos de oro, o de los granos de oro, pasó a ser un grano en los huevos de la gallina. Porque en diciembre del año pasado Vicentín se declaró en default. Es decir, que debía dinero y no lo podía pagar. ¿A quiénes? Bueno, a muchos acreedores, entre ellas a algunas empresas productoras de materia prima. A la producción del campo. Pero también al Estado Nacional, a través del Banco Nación. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que en los últimos cuatro años del gobierno de Macri, la empresa decidió que era buena idea ir a pedirle un montón de plata al Banco Nación. La idea era poder crecer y diversificar la producción. Y ese no era un problema. El problema era que a la gestión del gobierno de Macri le pareció una buenísima idea darle un montón de plata a Vicentín. El Banco Nación, presidido por González Fraga, autor de la célebre frase les hicieron creer a los trabajadores promedios que podían tener un iPhone, o un aire acondicionado, o un sueldo digno. Donde le hiciste creer a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior. También decidió que ese montón de plata se lo podía dar a sola firma y encima en dólares. Bueno, después de la devaluación post paso, ese montón de plata pasó a ser un montón de montón de plata. Sobre todo cuando uno cuenta con un amigazo como el Nación. Concretamente el Banco Nación financió a Vicentín con 300 millones de dólares. Y en diciembre de 2019 la empresa comandada por Nardelli y Paduan se declaró en default con una deuda de 18.300 millones de pesos. Visto esto, podría ser una más de las tantas empresas perjudicadas por la mala gestión del gobierno de Macri. Pero si era así, la verdad que estos muchachos parecían masoquistas. Porque Alberto Paduan, ex presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, lo recibió un montón de veces a Mauricio Macri y habló muy bien de su gestión. Hasta que quedó involucrado la causa de los cuadernos y un poquito desapareció del mapa. Nosotros no sabemos hacer muchas cosas las que estamos haciendo. El otro directivo, Gustavo Nardelli, miembro además de la familia fundadora de Vicentín, fue el primer aportante de la campaña de Cambiemos en Santa Fe con 13,5 millones de pesos. Y hasta incluso llegó a ser medido para postularse como candidato a gobernador del PRO. Pero medía menos que del CEL, lo que es un montón. Y bueno, la verdad que menos de lo que nosotros esperábamos, pero si uno ve el contexto... En fin, el dinero se fue. O lo fueron, porque también hay denuncias de que utilizaron a Vicentín para poder fugar divisas al exterior. Pero de ese tema que se encargue la justicia con los tiempos de la justicia. Unos 20 años aproximadamente. Pero la empresa quedó fundida. Y ahí aparece El Salvador, el Estado Nacional, comandado por el Capitán Beto, expropialberto. Bueno, lo primero que hay que explicar con el tema Vicentín es que el gobierno decidió aplicar dos medidas al mismo tiempo. Una es la intervención. Meterse con directivos propios del Estado adentro de la empresa. Por 60 días. Se mete de prepo adentro de la empresa a través de un DNU. Y designa a un interventor. Que para que no genere demasiado vuelo es una persona que cae bastante bien y es muy reconocida en el ambiente. El es Roberto Gabriel Delgado, licenciado en Economía Agropecuaria y Doctor en Finanzas. Fue entre 2013 y 2015 el último mandato de Cristina Fernández, Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Desde 2016 hasta la actualidad cumple el rol del director de Centro de Investigación en Economía y Perspectiva y del Instituto Nacional Tecnológico Agropecuario. Delgado, Vicentín, conózcanse. Pero intervenir una empresa mediante DNU es bastante arriesgado y puede sentar un antecedente bastante feo. No lo digo yo, lo dice Guillermo Moreno que de antecedentes feos sabe un montón. Pero en este tiene razón. Está bajo la protección de un juez. Por lo tanto es una barbaridad desplazar el órgano de administración de la compañía que dispuso la justicia. Pero no solamente fue la intervención. La segunda medida que tomó en paralelo el gobierno es la de pedir la expropiación y la estatización de Vicentín. Pero eso no se puede hacer por DNU porque sería un escándalo aún mayor. Tiene que pasar por el Congreso. Se hace a través de una ley que debe ser aprobada por mayoría simple en el Senado y en diputados. En el Senado, controlado por Cristina Fernández de Kirchner, parece que no va a haber problemas. En diputados los números están un poquito más ajustados, pero al gobierno con un par de acuerdos le alcanzan. Sin embargo, al igual que esta expropiación, hay otras tantas que ya pasaron por el Congreso, pero que después terminaron trayendo dolores de cabeza. Son recuerdos de otros tiempos, de otros países. Y es cierto que está lleno de gobiernos europeos que hacen lo mismo. Tienen mucho manejo y parte de las empresas y hasta incluso se han quedado con alguna de ellas. Pero ellos están en Europa, en el mismo continente que después te aplican multas por haberte quedado con empresas de capitales europeos. Y para muestra basta un botón. O varios botones. Una camisa entera te diría. Correo argentino, año 2003. Néstor Kirchner rescindió el contrato de Sogma. La empresa de Macri debía 300 millones de pesos. El querido correo argentino. Claro, seguro que Mauricio no sabe lo que pasó en el correo argentino. Pero Mauricio es Macri. A Aysa le rescindieron por no haber hecho obras en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano en el año 2006. El gobierno de Macri pagó 245 millones de dólares por el juicio que hizo la empresa ante el CIADI. Lo de Aerolíneas Argentinas es similar. El gobierno pagó un peso simbólico en el año 2009. Pero el grupo Marsans, que se declaró en quiebra, fue y ganó un juicio. También ante el CIADI. La multa, 320 millones de dólares. Todos somos Aerolíneas Argentinas. En el año 2012 Argentina se quedó con YPF y una expropiación del 51% que tenía Repsol. El juicio todavía está en curso y fue comprado por abogados norteamericanos que compran todo lo que creen que va a dar mucha guita. Así que estamos al horno. Una medida intempestiva, inexplicable, casi confiscatoria. En el año 2012 también Argentina se quedó con SICONE. También, aprobada por el Congreso, Lorenzino, el ministro de Economía de ese entonces, dijo que al Estado no le iba a valer un peso. Pero al final, la justicia ordenó que el gobierno tiene que pagar 350 millones. Estamos viendo ese disparate. Hace un mes y medio, el gesto de la Cámara de Diputados, hablando de las bondades del contrato con SICONE. Y hoy SICONE hay que retomarla por una cuestión de soberanía nacional, pero somos todos idiotas. Sin embargo, quedarse con Vicentín para el gobierno nacional es más que quedarse con una empresa con mucha deuda. Es estratégico. No solamente por el control de granos y el peso que pasa a tener en el mundo agropecuario, sino también por el flujo de ingreso de dólares, el sueño húmedo de terminar con la silobolsa. O dicho de otra forma, que los productores agropecuarios no puedan guardar toda la cosecha esperando a que el dólar valga lo que ellos quieren que vale, porque el gobierno pasa a manejar el mostrador más grande. También hay otra razón para quedarse con Vicentín, la soberanía alimentaria, que es tener la capacidad de producir o distribuir tu propio alimento. Pero es parecido a pensar que la estatización de YPF puede controlar el precio de la nazca. Y si bien algo puede hacer, la verdad es que el litro de super está cada vez más caro. Pero además de todo esto, expropiar y estatizar Vicentín es una amenaza latente para otras empresas. Si miran mis sandalias, hay tabla. Es que el proyecto además se sabe bien empujado por cierto sector del kirchnerismo, Cristina, o un sector progresista que además está muy conforme con el hecho de que no se pierda ninguno de los 1.300 empleos. Pero también empujado por otro sector comercial más vinculado a la preocupación de que en el último tiempo la quiebra de Vicentín haya resentido el sistema de pagos. Vicentín no le paga a uno porque no tiene plata y ese no le paga al otro y en definitiva el mundo agropecuario está dado vuelta. Toda esa presión recae en los gobernadores de las provincias agroexportadoras y por ende recae a través de los gobernadores en Alberto Fernández. O sea que para expropiar a Alberto, la verdad que lo presionan de todos lados. Y capaz que más que un espíritu interventor chavista, Fernández lo que tiene es un espíritu débil o frágil a las presiones. Habrá que ver. Eso es lo que usted cree. En el medio encima queda Martín Guzmán que no debe estar muy contento porque le viene diciendo a los acreedores de Wall Street que Argentina no tiene plata pero para quedarse con la empresa el tesoro va a tener que poner un montón de guita. Sin embargo, puertas adentro dicen que la intervención vale la pena. YPF se posiciona en el mundo del agro y contará con un 40% del mercado agroexportador. Si no, miren lo que subieron las acciones en el último tiempo. La verdad que el próximo verano en las estaciones de servicio en vez de una pelota nos van a tener que regalar un tractor. Yo creo que suma y que llegó para quedarse. Se piensa que la sumatoria de las ventas entre Vicentín y YPF rondaría unos 10 millones de toneladas. Y fuentes ligadas al Ministerio de Producción dicen que van a poder recuperar lo que le debían al Estado y también generar un resguardo al patrimonio productivo, asistencia a productores regionales y expectativa también de un crecimiento en las ventas. Negocio redondo por todos lados. El de arriba tiene que ganar más del que el de abajo. ¿Por qué el Estado salva a los que le conviene salvar en el medio de un contexto con tantas pymes en ruinas? ¿Por qué a los defensores del libre mercado les asusta tanto el salvataje de una empresa en default para hacerla funcionar? ¿Por qué el gobierno hace pública una deuda privada con el riesgo de que salga más caro el remedio que la enfermedad? ¿Por qué es más fácil decir que vamos a ser Venezuela en vez de pensar que es una decisión por nuestra propia soberanía? Bueno, son todas preguntas válidas pero que deberán ser respondidas por otro porque este video ha sido expropiado. Argentina Unidad. Argentina Presidencia. Argentina. 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 Argentina.o. Argentina. 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 Argentina